Vamos a hacer una escucha con mucho realismo El disco es The Codec 61 Drop the Deal, clásico Vamos a pasar a escucharlo Estamos con un Kenwood, cada 6.000 de la vieja escuela Acá lo tenemos Una bestia, un amplificador Diseñado por los luego fundadores de AkuFai Después de hacer este equipo Un transformador enorme El equipo está impecable Es del año 69 De la vieja escuela, vamos a pasar a escucharlo Tiene mucho realismo este tema Con este equipo, con este match Ladies and gentlemen, again we repeat Tico Nariola has been struck with the Pelota We'll have the full report in just a moment Please remain in your seats Please remain in your seats We'll have the full report in just a moment We'll have the full report in just a moment Benedicado son de potencia Fata, espirios, espíritos santos I'm Tony ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!